Bueno, nosotros hemos hecho lo que creíamos que era nuestro derecho, que era pedir que se produjera un recuento de un número muy importante de votos que se habían declarado nulos, pero tendremos que estudiar jurídicamente si tiene algún interés hacer algo más, una vez que ya se han definido, se ha pronunciado la Junta al respecto de que no se van a abrir esos votos. Lo estamos estudiando jurídicamente, pero tampoco vamos a hacer de ello ningún caballo de batalla. Bueno, en relación con la primera pregunta tendrá que ser la propia actual presidenta del Congreso, Meritxell Baté, quien pueda o no confirmar esta cuestión, que evidentemente partiría siempre de una cuestión personal y voluntaria, por su parte poniendo además y agradeciendo el trabajo que se ha venido desarrollando desde la presidencia del Congreso durante una legislatura que ha sido difícil, que ha sido complicada y además volviendo a resaltar que Meritxell Baté es una de las mujeres referentes más importantes que tiene el Partido Socialista y que por supuesto seguirá trabajando en el compromiso por intentar impulsar, como ustedes bien saben, políticas que no solamente tienen reflejo a nivel nacional, sino también y muy especialmente después de los resultados en Cataluña, donde Meritxell Baté ha encabezado la lista y la candidatura justamente por Barcelona. En relación con la segunda cuestión, estamos teniendo contactos, hay muchas conversaciones, pero nos van a permitir, siempre decimos, discreción y prudencia. Somos muy conscientes de que tenemos que administrar esa confianza que los ciudadanos han puesto en el aval de un gobierno progresista y por tanto no vamos a dar ningún detalle ni de las conversaciones, ni de cuáles son las pretensiones que ponen los grupos políticos y cuáles son las respuestas que está dando el Partido Socialista. Cuando tengamos ya acordado y estemos en el marco ya cercano a la constitución de la mesa, tendrán ustedes debidamente. Pero yo creo que en este momento hay una crisis importante, no solamente en Vox, sino también en el Partido Popular y se podrá o no disfrazar de intentar dar postureo y apariencia de que es posible una investidura que el Partido Popular sabe perfectamente que no es posible. Y que, por tanto, el señor Feijóo, en vez de intentar confundir, pues podría dedicar también este verano a aclarar cuestiones importantes que quedaron sin resolver después de la campaña, que tienen que ver con sus amistades, con el narcotraficante o que tiene que ver también con el sobresueldo, que no ha terminado de declarar o que no ha dicho exactamente en qué consiste y qué cuestiones son las que iba a plantear respecto a esta materia.